Sí, la verdad que da un cierto orgullo, por decirlo de alguna forma, de sentirse bien el hecho de ver que uno puede avanzar y puede hacer cosas por Matilde. En este caso llegó un equipo de tubos de distintas dimensiones, con cabezales, los cuales fueron proyectados. Un sector tenemos complicado en el desagüe que nosotros llamamos desagüe norte, que pasa por dentro de Matilde, que viene todo con tubos de un metro y en un determinado punto se achica a 60 centímetros. Entonces teníamos el problema de que esa vena se achicaba, el agua al no pasar tenía que subir al camino y nos llevaba a los ripios, que es el tránsito pesado. ¿Qué hicimos? Recompusimos el ripio del tránsito pesado, se ocuparon casi tres equipos y un poquito más para recomponer 200 metros. Quedó muy bien, se limpió y se dragó la parte del canal, del desagüe, que es la parte más profunda, y se van a cambiar los tubos, se van a sacar los de 60 y se van a poner tubos acorde a la vena que veníamos trayendo. Dentro de este mismo equipo de tubos hay para tres cruces de campo, en la zona de los tambos, de la línea de los tambos, proyectando más o menos 8 metros por cada cruce. Tenemos 24 tubos de 60 centímetros que se hicieron con motoniveladora. Por eso quiero, es para dar tranquilidad, no se hicieron canales, se estuvieron levantando los caminos y se hicieron los desagües con motoniveladora para que el normal escurrimiento de las aguas vaya de un cuadrado al otro, como dice el sector productivo. Pero tenemos que hacer los cruces de calle. Entonces, al hacer los cruces de calle, el desagüe natural va a hacer que los caminos duren mucho más, que no se rompan, que el agua no quede arriba. Lo bueno de todo esto es que hablando con los productores, y los productores viendo el trabajo que venimos haciendo, todos se están sumando y están empezando a averiguar para hacer sus entradas de campo, como corresponde, también con los tubos correspondientes. Entonces, dándole libertad al agua y que busque naturalmente los bajos, vamos a conseguir que los caminos duren mucho más. ¿Esto está consensuado con el productor o fue una iniciativa de la comuna y después se plegó el productor? La iniciativa fue nuestra, es decir, vamos a hacer los caminos bien. Cuando mostramos que los caminos los estábamos haciendo realmente bien, los lleva hasta el lugar y dice, bueno, nosotros acá vamos a poner cruces como debe ser, como comuna, por supuesto, se utilizan los recursos de tasa por hectárea, ¿no? Pero uno está demostrando que los trabajos los quiere hacer una vez y bien. Entonces, cuando uno demuestra que los trabajos los quiere hacer bien, lo lindo de esto es que la gente se pliega. Y en ese pliegue, como digo, a este trabajo, tuvimos un montón de productores que nos dieron una mano con máquinas de arrastre, con tractores que nos sacaron cuando nos hemos quedado encajados trabajando con la motoniveladora. O sea, ves la predisposición de la gente a que cuando uno trata de hacerlo para que dure en el tiempo, tenemos que conseguir que las obras que se hagan, se hagan una vez y duren y cuidarlas. Cuando usted dice, digo para graficar, hacemos caminos, repasamos caminos, mejoramos el camino, ¿qué se hace? ¿Cuál es el mecanismo? Haciendo dos o tres pasos, brevemente. Y brevemente lo que primero se busca es de poder marcar bien el zanjeo. Al marcar bien el zanjeo en un camino, bien marcado, conseguimos automáticamente el alteo del camino. ¿La tierra que se saca de un lugar va hacia arriba? Lo que hacemos es tratar de levantarlo lo que más se pueda, donde tenemos bajos que la tierra fue erosionada por el agua y no se puede recomponer con lo que sacamos desde abajo del zanjeo, traemos tierra, le incorporamos tierra y después lo apisonamos. Entonces de esa manera tenemos bien marcadas los desagües. Pero a las esquinas de los campos, a las esquinas de los cuadrados, la mayoría no tienen cruces, entonces el agua se estanca y o cruza por arriba o inunda.